Música Muy buenas chavales, bienvenidos a Doctor Computer Madrid, vuestro canal de tecnología y entretenimiento Hoy os traigo una reparación de una tarjeta de Renault Ya sabéis que en uno de los vídeos anteriores que subí Os enseñé a como reparar una tarjeta, en el caso aquel, en la de un Laguna Pero en esta ocasión vamos a reparar esta tarjeta de Megane ¿Y cuál es su avería? Pues la avería de esta tarjeta es que al introducirla en el coche No nos reconoce la tarjeta y no arranca el coche ¿Por qué debido a esto? Aquí en esta zona de la tarjeta hay un bobinado El cual tiene dos patillas y una de las patillas se suele desoldar Entonces lo que vamos a realizar va a ser, vamos a cortar la tarjeta Va a ser un corte parcial, para eso nos vamos a ayudar con este cúter Con mucho cuidado, así vais a dejar un dedo Y bueno, vamos a hacer un corte parcial y vamos a realizar una pequeña soldadura Suficiente como para que vuelva a funcionar la tarjeta Muy sencillo, casi que vamos a ponernos manos en la obra Y ya os digo, no tiene más historia Lo primero vamos a sacar Aquí tenemos la llave Vamos a retirar la pila Esta tarjeta viene en pegadas Y lo que vamos a realizar va a ser un pequeño corte, una incisión Con el cúter Alrededor de la misma Lo suficiente como para poder trabajar sobre ella Sin tener que despegarla completamente Entonces bueno, vamos a ir cortándola poquito a poco Lo que vamos a hacer es Pregnando los cortes A ser posible Siempre siguiendo La línea de la tarjeta Al principio no ejercáis mucha fuerza Porque os podéis rebanar un dedo Entonces bueno Yo lo voy haciendo poquito a poco Voy pasando con el cúter Y tampoco metáis mucho la cuchilla Aunque bueno En esta tarjeta No hay ningún componente complicado Exceptuando esta zona Donde está el bobinado Que aquí Si se nos puede Hay unos condensadores Y podemos estropear la tarjeta Pero por esta zona No hay ninguna Vamos, ningún componente Que se pueda dañar Entonces bueno Podemos ir cortando tranquilamente También hay que tener cabeza No seáis burros Si metéis toda la cuchilla Con que metáis un poquito Es suficiente Ahí parece que ya penetra un poquito Ahí corta bastante Vamos a seguir por aquí abajo Ahí veis que ya tengo Tres helados ya cortados Se parece que ha cortado por ahí Ya se nos quedaría Esta parte Vamos pasando Muchas veces Hasta que veamos Que el cúter Perfora la tarjeta Solo queda esta esquina Ahí está Vamos a cortar un poquito más Bueno Bien Una vez hecho esto Quiero que veáis Aquí tenéis dos patillas Como os he dicho En el bobinado Este está soldado Perfectamente A ver Lo voy a dar así Con el cúter Para que lo veáis A ver Que vais a hacer Que lo pille en la cámara Bueno Ahí se ve Las dos patitas Que os he dicho Del bobinado Y este está bien soldado Pero esta de aquí Pero esta de aquí Se lo pilla Recoge la cámara Se levanta Este por aquí Se levanta ¿Vale? ¿Lo veis? No sé si lo recoge la cámara Pero bueno Yo digo que esta patilla Esta patita Se... Espera Está al dedo Vale Esta patita ¿Lo veis? ¿Ves que se mueve? Bueno pues esa patita Es la que se ha desoldado ¿De acuerdo? Y por eso Por ese motivo El coche no arranca Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Soldarlo Lo vamos a soldar un poquito Vamos a soldar un pelín más Vamos a rajar un poquito más Para poder tener mejor acceso Siempre con cuidado Y precaución ¿De acuerdo? Ahí no me he llegado más Puesto que tenemos ahí el bobinado De acuerdo Antes de empezar a soldar Lo que vamos a hacer Va a ser darle un poquito de flus Y luego Tener mucho cuidado Porque hay unos componentes Aquí muy delicados Son una especie de condensadores Parece que son condensadores Que son bastante pequeñitos A ver Que lo quiero señalar Para que lo veáis ¿Lo veis? Con la punta del cúter Os lo estoy señalando Aquí tenéis dos Dos como condensadores chiquititos Y peligran Por la zona donde está Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Intentar soldarlo Desde el lado izquierdo O sea Desde por este lado Vamos a meter el soldador Por este lado Para evitar Tocar Esos condensadores ¿De acuerdo? Entonces bueno Y con mucho cuidado Le damos Le damos ahí Un puntito De soldadura Vas a comprobar Que esté bien Le cojo unas pinzas Ahí parece que ha agarrado Y lo tendríamos soldado Vamos a coger Le vamos a dar también Otro punto de soldadura A este otro lado A esta patilla Por si acaso Ya que estamos Y sabiendo Que estas Estas patitas Se suelen de soldar Le vamos a dar Un punto de soldadura Entonces bueno Bueno ya estaría soldado A ver Creo que ahora Recoja la cámara Si lo tocamos Con las pinzas Vemos que ha agarrado Muy bien Las dos patitas Están bien soldadas Le hemos aplicado Estaño A las dos patitas Y al bobinado Está totalmente Soldado A la placa Entonces una vez Hecho esto Lo que vamos a hacer Es Para dejarlo Como estaba Anteriormente Y no se note Que lo hemos estado Manipulando Ni que lo hemos estado Arreglando Lo que vamos a realizar Va a ser Vamos a aplicarle Un pegamento Aquí en este caso Tengo un pegamento De este dos Pegamento amarillo Pegamento de contacto No los tite No usar los tite ¿Por qué los tite no? Porque los tite Hay que pensar Si el centro de contacto Es suficientemente fuerte Como para pegar La tarjeta Y luego El día de mañana Si tenemos que volver A abrirla No nos va a causar Ningún estrago El poder abrirla Daros cuenta Que el lotite Tiene mucha dureza Es un pegamento Con mucha dureza Y que pasa Al tener mucha dureza Que hace una película Muy dura Y no podríamos A la hora de cortar Nos iba a costar muchísimo Realizar un corte Entonces este pegamento Es lo suficientemente fuerte Como para que no se vuelva A abrir la tarjeta Y lo bueno Que tiene Es que el día de mañana Si queremos volver A abrirla No nos va a costar Tanto Como si fuera Los tite Entonces bueno Lo que vamos a hacer Aquí tengo Unas pinzas Para luego Una vez que realicemos El pegado Que ejerzo presión Sobre la tarjeta Y no se despegue Entonces lo que vamos a hacer Va a ser pegarle Con la cola Y lo bueno De este pegamento Es que el día de mañana Podemos abrir Podemos abrir la tarjeta Sin problema Además que el sobrante De este pegamento Una vez que seque Se limpia fácilmente Con un poquito de alcohol Así que no os preocupéis Por el sobrante Que pueda quedar Del pegamento ¿Lo veis? Aquí tengo El pegamento Todo alrededor Vamos a cerrar El bote Para que no nos moleste Y lo que vamos a hacer Va a ser Ejercer presión Ya os digo No os preocupéis Si hay sobrante Porque luego Todo el sobrante De este pegamento Lo vamos a poder retirar Muy fácilmente Con un poquito De alcohol Entonces bueno Prendamos ahí Tengo aquí Otra pinza Y ahí tendríamos Nuestra tarjeta Sujeta con las pinzas La vamos a dejar Que actúe Durante 5 minutos Aproximadamente Vamos a esperar 5 minutillos Para ver Como ha quedado Nuestra tarjeta Así que bueno Vamos a dar Un pequeño parón Esperamos 5 minutos Y os enseño El resultado final ¿De acuerdo? Bueno chavales Ahora se vamos a estar Esperando una media hora Para que secara El pegamento Y vamos a retirar Las pinzas Con la cual Teníamos sujeto La tarjeta Para que pegara bien Y se activara bien El pegamento Aquí vemos Que se ha pegado Muy bien Creo que lo aprecia La cámara Entonces Ahora Todo el sobrante Este que os he dicho Antes ¿Cómo podemos retirarlo? Pues muy fácilmente Cogemos un trapito Un poquito de alcohol Lo pasamos Por los bordes Todo el sobrante Lo vamos a retirar De esta manera Pasando Únicamente Un trapo Con alcohol Y ya tendríamos Arregada Nuestra tarjeta Únicamente Ya pondríamos La pila El espadín Y ya tendríamos Nuestra tarjeta Reparada Quedamos en los botones Los botones Funcionan perfectamente Con lo cual Está todo Bien soldado Aquí no Aquí no lo habíamos Tocado De otras maneras Pero vamos Al pulsarlo Funcionan perfectamente Además que se nota La pulsación Que está correctamente Y bueno Ya tendríamos reparada Nuestra tarjeta Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle un like Por favor Suscribiros al canal Esto me ayuda mucho A seguir creciendo Y a seguir subiendo Material interesante Para vosotros Y lo dicho Cualquier consulta Dudas que tengáis Dejadlo en el cajón De comentarios Aquí debajo De este vídeo Podéis dejar cualquier duda Cualquier sugerencia Que tengáis Y nada Os animo a que me sigáis En Facebook Ya sabéis Doctor Computers Madrid Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo tutorial ¿De acuerdo chavales? Venga Un abrazo chicos Adiós Hasta luego